vamos a explicar cómo descargarnos el plugin de twin machine con un pequeño script su instalación y luego un pequeño ejemplo de cómo utilizarlo en para ello vamos a ir a la página de justin barrett puntocom y aquí en los de panel poder tenemos aquí tu imagen hay dos versiones una forma en con el código mel y otro con python vamos a cargar la esta de python y por ejemplo me lo guardo aquí en el escritorio una vez que la ha descargado voy a descomprimir la y si entra la carpeta lo que veo son tres archivos realmente es temporal no hacer el caso este la primera es una imagen con este icono que es que le vamos a poner en la pestaña de self luego este es el código importante formando python y luego este es un pequeño tutorial donde explicar los casos que vamos a decir ahora donde instalarlo y todo lo que hace bien entonces lo principal vamos a coger este código este archivo con el código punto y lo copiamos y nos vamos a abrir una carpeta en documents y malla aquí más de donde instala pues todos los scripts y configuraciones en sí de de malla para cada usuario vamos a entrar a la versión que queramos instalarlo en mi caso lo voy a estar en el 2017 y en la carpeta script pero dice que ya existe para ver pero lo vuelvo a hacer bien ahora vamos a ir a nos amaya y nos vamos a ir al stick con el pulsamos para abrir el script editor lo siguiente es muy importante y no es una pestaña de python no a la de mel si no no funcionará la de python ya que nos hemos descargado esta versión para python si no tenemos que elegir la de mel y le vamos fijaros que aquí en el archivo de tutorial que os he comentado aquí nos dice que tenemos que poner este código copiamos en la pestaña de python y ahora lo seleccionamos y con el botón del medio del ratón lo pinchamos y lo arrastramos hasta por ejemplo aquí que lo tengo en la pestaña de animación vamos a comprobar que realmente lo cargáis está bien si lo pulsamos se carga la ventana del twin machine vale lo cierro y importante darle salvar a todo de tal manera que cuando se vuelva a cargar maya la próxima sesión va a seguir estando aquí este código ahora vamos a ponerle la imagen pulsamos botón derecho encima le decimos edit le damos a la pestaña de excel y donde pone icono name le damos al icono de la carpeta y fijaros que bueno no le he dicho la imagen la copiamos en la carpeta documents maya 2017 en pref pref y aquí pone icono bien seleccionamos el icono o la imagen le decimos open y le damos a guardar y ahora vemos que tiene ya la imagen y volvemos a grabar bien vamos a ver cómo se utiliza para ello me voy a descargar un clic gratuito para aquellos que no tienen por ejemplo una página de mary project puntocom y nos vamos a botón de tonla y no hay para la versión 2017 pero yo creo que puede funcionar pero le damos a 2015 bien lo guardamos esperamos que se descargue bien ya se ha descargado vamos al escritorio esto ya lo puedo cerrar aquí lo tenemos lo descomprimimos y este es el archivo que habrá que cargar lo voy a cargar como una referencia bien entonces le doy a file referencia editor y aquí estará bien cargamos este archivo hacemos reference esperemos que se cargue y ya lo tenemos bueno vamos a explicar un poco el team machine el team machine realmente lo que hace es voy a crear una esfera lo voy a explicar con un objeto simple y después para que se puede utilizar en animación de personajes bien le doy a la S para decirle que el movimiento aquí para crear un fotograma clave luego me voy al 25 y lo muevo hasta aquí y le doy fotograma clave bien tengo un movimiento lineal ahora yo me pongo más o menos en el medio podría decir esto sea 30 si le digo que 15 estará exactamente en la misma posición perdón en medio si yo fotograma uno está en esta posición y vamos a pintar a ver perdón para decirle fijaros que voy a pintar está en esta posición quizá debería haber cambiado el color vale y en el fotograma uno está en esta posición en el fotograma 30 está en esta posición bien y en el fotograma 15 estará justamente en medio vale seleccionamos la esfera y estando en el fotograma 15 que está en esta posición que está en esta posición vamos a abrir lo vamos a ver aquí el Twin Machine vale fijaros si estamos en el 15 su posición del medio será en la misma posición si pulsamos aquí en estos cuadritos gris lo que va a hacer es generar un fotograma clave que no estaba exactamente en el centro pero bueno prácticamente y se ha creado un fotograma clave en esta posición bien estando encima del fotograma 15 le podemos indicar que en lugar que esté en la posición esta del medio lo podemos acercar más hacia la izquierda por ejemplo vamos a poner aquí y fijaros ahora lo que hará es ir a más despacio y después se acelerará porque porque en la mitad del fotograma hemos puesto que esté más cerca del primer fotograma podríamos hacer lo contrario nos volvemos a posicionar encima del fotograma 15 pero esta vez en lugar de decirle que esté más cerca del primer fotograma del último y fijaros nos queda directamente un fotograma clave y va a estar en esta posición de esta manera irá más lento y después perdón irá más rápido porque hasta el fotograma 15 recorrerá más distancia y después del 15 al 30 recorrerá menos por lo que hace una desea aceleración bien pues con esto es lo que hace el Twin Machine que voy a ver si borro un momento ahora ya la puedo borrar y también puedo borrar los dibujitos pues esto mismo lo podemos hacer con un personaje incluso con varios un objeto pero controladores bien vamos a hacerlo pongo el brazo en esta posición y le doy a la S por activar directamente el automático el fotograma clave me voy a ir al 30 y lo voy a poner en la posición de aquí arriba y se me genera el fotograma clave lo que yo entiendo es que el 15 va a estar en esta posición vamos a abrir el Twin Machine y le voy a decir que primero vaya que la posición del medio esté más cerca de la última aquí por ejemplo de esta manera lo que conseguimos es que vaya más rápido al principio y cuando llega al final desacelere fijaros fijaros esto más pequeño y podemos hacer lo contrario no podemos la posición en el fotograma 15 y en lugar de decirle que este más cerca al final le decimos del principio y ya podemos calcular la distancia un 60 un 80 un 70 etc y ahora lo que hará será más despacio al principio es para acelerar bien pues esto es muy útil el Twin Machine para hacer animaciones ya que incluso podríamos seleccionar muchos objetos por ejemplo ahora el hombro este lo voy a decir que este no hacia el principio y hacia el final y yo decir que el fotograma 15 pues quiero que esté pues aquí en esta posición o quizá más doblado pues bien pues ya ya lo tenemos de la misma manera incluso podríamos seleccionar incluso todos estos fotogramas y con el Twin Machine directamente voy a decir que aquí y ahora lo voy a decir que aquí este todo lo que tengo seleccionado acerca del principio fijaros ahora esto lo que quería hacer es que veáis que se pueden seleccionar varios objetos o uno bueno pues espero que os haya servido y utilizáis este gran script que es para los animadores es muy importante lo que es 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 que Gracias por ver el video.